Sí, muchachos y muchachas, por supuesto que estoy al tanto de lo que ha caecido recientemente con Enwer, por supuesto que he recibido también este mail en donde nos están ya revelando ciertos detalles y citándoles rápidamente dice expandimos el universo Enwer. Queremos compartir contigo este trailer para mostrarte algunas de las características que estamos introduciendo en la plataforma este mes, este mes por supuesto hablamos de mayo, gracias a todos nuestros Enwerianos alrededor del mundo, y alrededor del mundo nunca mejor dicho. Fíjense que Enwer es una de estas propuestas, una de las plataformas de las que me gusta muchísimo hablar, y que en lo personal me es muy gratificante abordar, porque fueron de los primeros en aventarse a Latinoamérica, y es un gusto saber que de pronto, ahora sí por fin, llega este paso tan esperado desde hace mucho. Y es que esos usuarios, considero son de los más conscientes, pero también agradecidos, gratos, muy atentos a lo que se va cocinando con la plataforma, casi siempre resulta que yo me entero de que en Enwer hay algo nuevo, porque ya me andan diciendo algunos integrantes de la comunidad que a la vez utilizan el servicio de Enwer. Aquí no sucede como con otras propuestas, en las que comúnmente estoy a la par haciéndome conocedor de lo que se va cocinando, o de hecho, me entero antes de que alguien me avise. No, con Enwer siempre me avisan, y entonces ya sé que hay algo nuevo que abordar. Es una comunidad, no sé si decir pequeña, pero ciertamente que pocas veces se hace presente, aunque siempre está ahí, y me parece que de las más despiertas, en cuanto a cloud gaming, por supuesto, no generalicemos y no abarquemos otros ámbitos. Saben perfectamente de qué pata cogea Enwer, pero también a la vez conocen muy bien cuáles son sus bondades, y en dónde puede detonar, y en dónde puede mejorar, y en dónde puede volverse la mejor alternativa de que la OG. Y es que esto de que Enwer sea compatible con prácticamente todo el catálogo de Steam, es algo más bien curioso e inesperado. Sí, sí, todo el catálogo de Steam. Sobre el papel, y como concepto suena súper bien, parecería que tuviésemos frente a nosotros la más grandiosa iniciativa con unos horizontes enormes. En la ejecución, sin embargo, se queda un poco corta. No les voy a hablar a detalle sobre ello, porque creo que ustedes tienen más recursos que yo, aunque sí he podido notar aquello de que está lanzándose un juego durante una eternidad, y eso por lo tanto evita que puedas jugar otra cosa. Es un error muy grave. Sin embargo, afortunadamente en mi caso les puedo decir que se corrigió después de 5-10 minutos. Ciertamente se sintieron muy muy largos, pero después de ese rato, estuve jugando otra vez con normalidad. Y todas esas cosas que se han soportado, incluyendo también un soporte deficiente de acuerdo a varios testimonios, y un hardware apenas decente para mover los títulos más recientes, hardware que para dejarlo sencillo y no entrar en tecnicismos, se atora con un juego como Insurgency Sandstorm, según he sabido. Es muy volátil ciertamente todo esto, y las percepciones que tenemos en torno a Enware varían demasiado. En mi caso, ni qué decirles. Les mostré incluso en un reporte diagonal gameplay que Quantum Break, un título pesadísimo y muy demandante, se movía perfectamente a 60 FPS estables, sin bajarle la escala de resolución. Las quejas, los reproches, normalmente giran en torno a eso. A la poca o nula garantía de un funcionamiento ideal y pulcrísimo con títulos de Steam, a la limitación de compatibilidad con títulos solamente de Steam, a un hardware desfasado para lo que hoy se podría decir se exige para Cloud G, pero al final, Mayo apunta a ser el mes en que por fin veamos despuntar a Enware. Sí, por supuesto, no crean que no estoy consciente de que esto ha sido hasta ahora una beta, y beta cerrada, por cierto, recuerden que requieren todavía mandar su invitación si es que desean participar en sus tres días de test y luego pagar mes a mes. A estas fechas, el nuevo precio será el que aplique. Sí, se ha incrementado a poco más del doble. Enware ahora tiene un coste de 10.99 euros al mes. Los 4.99 euros mensuales se garantizarían durante los siguientes seis meses para quien se suscribiese hasta el 12 de mayo. Ese era el día límite para poder gozar de ese precio promocional. Y entendiéndolo así precisamente, asimilando que éramos, somos o fuimos partícipes de un periodo de desarrollo y una fase temprana, creo que podría caber aún más la tolerancia. Pero siempre atentos a atestiguar una mejora cuantificable del servicio. Siempre atentos a cuidar que esta iniciativa potente con posible futuro imponente progrese. Hoy más que nunca, la comunidad de Enware tiene que ser lo que ha venido siendo. Y eso es lo que a mí me gusta destacar de la comunidad de N-Warriors o N-Warrianos, que se quejan fuerte y remarcan los puntos débiles, pero que también entienden el potencial que se puede liberar desde esta plataforma. Y entre lo que mucho se esperaba estaba la compatibilidad con el launcher de Epic, que desde hace algún tiempo se había anunciado ya. La ejecución en dispositivos móviles también era algo crucial. Y cómo no, la expansión a más países. Y aquí quizás quede un asterisco porque para más países de Sudamérica no se ha anunciado un nuevo datacenter. Y en realidad ni siquiera para otro país de la TAM. Sigue siendo Brasil con Sao Paulo el único país que tiene un datacenter de Enware. Sin embargo, si somos mexicanos, puede que por fin gocemos de un resultado mucho, mucho mejor de lo que ya de por sí es posible experimentar. Porque al fin llegan servidores a Estados Unidos. Pero todo este bla bla bla, qué maldito sentido tiene si no vamos a observar el video que nos compartieron en las redes de Enware. En este caso, estamos en Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí está. Todo lo que ya les venía mencionando, respaldándose. Desde luego, toma corazón Enware. Ya lo que les venía diciendo acerca de servidores en más países queda perfectamente dicho. Pero también pude anotar por ahí que se vio un Need for Speed siendo lanzado. ¿Qué juegos tenemos por aquí? Doom, Destiny y CSGO, ¿no? En cualquier momento que pueda yo errar, por ahí me corrigen, ¿no? Gracias, de antemano. Luego en Sao Paulo, Brasil. Aquí es donde ya habían llegado desde hace tiempo y en donde, de hecho, decidieron apostar desde el principio. Este título no sé cuál sea, pero por acá tenemos Fall Boys, Monster Hunter y Outriders. La verdad es que no reconozco ese, ¿eh? Pero, pues es que hay una ametralladora. Aquí está el tipo disparando a un monstruo. Se ve por acá una interfaz. No sé cuál sea ahí, la verdad, ¿eh? Me pierdo, me pierdo. Pero quiero creer que es Outriders. No lo ubico, ¿eh? No lo ubico. Les digo, insisto. Corríganme porque no reconozco todos los juegos que están ahí. En Frankfurt, Alemania, también llega. Y aquí es donde aparece el título de EA. Siendo curiosamente, ahí está, Need for Speed Heat. No sé, ustedes díganme, pero hasta donde yo sabía, los títulos de EA tenían un montón de problemas para ser lanzados. Aquí vemos cómo Need for Speed Heat, a través de Steam, desde luego, ya siendo posible lanzarlo mediante ese launcher, está siendo ejecutado. Y por acá abajo tenemos a The Witcher 3. Bueno, nada más relevante que la ubicación también del servidor. Y tenemos lo mencionado, Texas, Estados Unidos. Y precisamente en Texas, en Estados Unidos. O sea que esto vendrá perfectamente si es que somos usuarios en Guarianos, en Warriors, desde México. Yo ciertamente actualmente no puedo sumarme o sentirme parte de esa comunidad porque no logré contratar a tiempo para aprovechar la oferta. Desde luego puedo hacerlo posteriormente. Ahorita no tengo suscripción de Anywhere. Y poco tiempo realmente lo he usado. Y ojo con eso, que no es una E de Epic, que podría parecer un logo de Steam. Si le regresamos tantito, podríamos ver ahí el Valve. Tuntún. Pero acá tenemos cuatro puntos. Y Valve tiene tres, ¿no? Aunque ciertamente estoy haciéndolo un poco rebuscado. Dejámoslo en que es el nuevo universo Anywhere. Pero supongo yo que es, como decían, un mapa. Y está conectándose Londres, Alemania, Frankfurt, Sao Paulo y Estados Unidos. Muy rebuscado también. Incluso creo que ya atenté contra la geografía. Y al final nos ponen Anywhere. Viene este mes. O próximamente en este mes, ¿no? Eso es lo que tenemos. Nada revelador. Nada concreto en torno a Epic. Pero ya se puede suponer que vienen. Y con eso último que finaliza el logo en el móvil. Desde luego lo de Android es ya un hecho. Por fin. Como se esperaba desde hace mucho. Tendremos la posibilidad de aplicar para utilizar. De aplicar Anywhere en Android. Y que bueno. Pero ojalá que pronto nos toque ver cómo llegan de lleno. Con compatibilidad entera para todos los dispositivos móviles. Incluso para iOS. Como ya sería común ver a través de su navegador Safari. Sin nada más que mencionarles. Qué gusto, qué gusto saber de este nuevo paso dado por la propuesta española. Que por fin va expandiéndose y preparando sus cartas. Porque en cualquier momento, si no se movía. Ya le comía el mercado NVIDIA. Incursionando en la TAM con su asociación con Abja. Boosteroid. Quien también ha puesto sus miras a Latinoamérica para final de año. O Xcloud. Que sin ser todavía la mejor versión de sí mismo. Ya está en una etapa muy avanzada. Y a nada de soportarse oficialmente en 26 países. Dos de la TAM. Me alegro también muchísimo por la comunidad. Quien al fin verá recompensada su paciencia, constancia y presencia. Con esta propuesta. Al fin expandiendo horizontes. Y ofreciendo más características que aprovechar. Por un precio. Que sí. Al ser ya más alto dentro de nada. Definitivamente ubicándose en los 11 euros. Debe redituar. Y debe ser muy exprimible y fructífero. Sin nada más que comentar. Me despido. Yo soy Winmer. Pásenlo excelentemente. Muy buen fin de semana les deseo. Denle duro a través de la plataforma de Cloudy. Que sea su predilecta. A lo que sea que puedan jugar. Hasta la próxima. Coméntenme lo que les plazca. Dudas o meras opiniones. Los leo y mayormente contesto. Y ya saben. Bye bye. 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 Bye bye.